Hola gente de YouTube, el día de hoy vamos a continuar con Paper Mario, este ya sería el video número 22. Ya hice todos los preparativos, les voy a mostrar. Aquí tengo los objetos que voy a llevar, tengo tres objetos ofensivos y tres para recuperarme, me gasté todo mi dinero. Y también ya hice una reconfiguración en las medallas. Esta parte creo que sí la habíamos visto. Teníamos que ir, se supone que hacia la derecha, porque nos impedían el paso, que la verdad no habíamos leído este texto. Era aquí. Bueno, ahora vamos a ver qué hay por aquí. No puedo ir a golpear esos árboles porque pues no me deja salir de este camino. Se notaba que no me iba a dejar salir de aquí, o tal vez este se lo puedo golpear, no, de hecho no. No sé por qué tienen luces los árboles. Ya bien, les digo que esto es como si fuese Navidad. Aquí hice, eh, 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 muchas veces lo dijeron. Bra, ja, 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 te estaba esperando Mario. Llegas tarde. Me estabas desesperando, estaba a punto de congelarme. Este lugar no es nada acogedor, hace mucho frío, lo odio, no lo soporto más. Tengo que salir de aquí. Te voy a derrotar en un tiempo récord para poder irme a un lugar más templado. Estás, eh, este, le apachoro el botón. Ya no leímos lo que nos iba a decir. Dice, oh, he estado escupado Mario, he aprendido técnicas nuevas. Toma, esto. Has visto, he tomado un curso de magia por correspondencia. Y tú vas a hacer mi examen final. Sí, esta vez voy a ganar. Bueno, aquí primero teníamos que poner a Koopa, pero como no sabíamos, traigo equipada a Sushi, porque, este, fui a Ciudad Yoshi a comprar cosas. Ahí es en donde las venden más baratas. Vamos a... Darle un martillazo. No, de hecho no, vamos a golpearlo. Vamos a saltar, vamos a intentar marearlo. Este, sí es este, sí. Otra cosa que les había comentado es que modifiqué las medallas. Y también podía poner la medalla para encoger a los enemigos. Dice Mario, ¿te gustan los trucos de magia? Este no te va a gustar. Pero no creo que ese ataque iba a funcionar con todos los enemigos. O sea, no creo que así me cubrí, pero... Dice, ja, 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 me siento fantástico. Tengo que superarme. Bueno, sí. Ya vimos que no tiene defensa. Y pues, este, las medallas, lo del pisotón en coger, no creo que iba a funcionar con casi ningún enemigo. No creo que todos los enemigos tuvieran como que un nuevo sprite para mostrarse más pequeños. Por eso no la equipé, pero gasta los mismos puntos, Flor. Aquí dice, estrupa junior. Estoy impresionado, de verdad. Este tipo no se rinde nunca. Pese máximo 50. Ataque 8. Poder de defensa 1. Sí tiene defensa, entonces... Ah, sí, es que Mario Bros. ya hace más daño porque mejoró sus botas. Está claro que se ha estado entrenando. Parece que ahora puede usar magia. Sniff, acabemos con esto. Entonces aquí podría estar usando a Watt. Vamos a intentar marearlo, tal vez. Aunque en realidad no lo mareamos en la otra ocasión. Ya por fin lo mareamos. Pero por muy poco tiempo, ahorita que me doy cuenta... Tiene uno de... Mi garganta. Tiene uno de defensa. Podríamos usar a Cooper y su nuevo ataque. O podremos usar a Bombete. Pero sería mejor usar a Watt. Porque él puede pasar la defensa. O sea, le puede hacer todo el daño de manera íntegra. Y pues el rebote potente. Ah, pero tiene uno de defensa. Entonces vamos a usar el salto normal. No, ¿saben qué? Vamos a usar el martillo. No, mejor sí el salto. Porque pues se supone que Mario Bros. ya tiene unas nuevas botas. Y por eso hace más daño. Tiene que hacer cuatro de daño ahorita. Vamos a... No, ¿saben qué? Que me potencie primero. Turbocarga. Sí, claro que sí. No sé por qué me da elegir. Porque pues les digo, pues nada más puede potenciar a Mario Bros. El juego está muy bajo en cuanto a volumen. Sí, sí, estoy grabando. Sí, sí, claro que sí. Por algún instante pensé que no lo estaba haciendo. El pisotón mareado no creo que vuelva a funcionar ahorita. Porque pues fue recientemente cuando lo mareamos. Ah, de hecho sí funcionó. Esto está muy bien. Como les digo, no creo que haya animaciones, digo... Sprites suficientes. O modelos suficientes. No sé que sean este tipo de... De personajes. Para todos los... Enemigos. Y por eso las botas en coger no creo que iban a funcionar. De manera eficiente. Y más en estos niveles. Es porque pues se supone que ya es como que lo último. O sea, aquí ya está como que más difícil provocar efectos negativos a los enemigos. Según yo. Hasta creo que ni siquiera era necesario esto de potenciarme. Ahora ya no se laggeó el juego. Ya no va con tanto poder. Cinco de daño. Pues acabamos con él. Esta como que fue su versión más fácil de vencer. Creo que la más difícil fue hace como algunos videos. Tal vez la del primer video. Cuando apareció por primera vez. Aquí dice no. Mi garganta la siento como rara. Otra vez dice no. Lo vamos a pegar. Bueno, ya nos vamos. Traemos a Watt. Traje dos flor fuego de mis objetos ofensivos. Aquí hay árboles. Los podemos golpear. A ver. Salió volando una parte. Sí. Y este. Hay una carta. ¿Cómo llego allá? A ver si hay un bloque o algo así. Ah, yo creo que tengo que hacer que se caiga, ¿verdad? Sí. Una carta que no vamos a entregar. No vamos a entregar esos objetos porque ya sería muchísimo tiempo. O sea, como les había comentado en el video anterior. Creo que sí fue en el video anterior. Aquí podemos inspeccionar. Dice es muñeco de nieve. Este dice es un muñeco de nieve otra vez. Bueno, a este le falta el sombrero. Dice es muñeco de nieve. Y al de acá. La bufanda. Tal vez tenemos que regresar ahí después. O los tenemos que golpear en alguna... En algún tipo de combinación. No sé. Traje las flores de fuego. También tuve que vender casi todos mis objetos. Porque pues... Bueno, aquí vamos a poner algún barrio. Ya saben porque necesitamos la descripción ahora de esas plantas piraña. Pero se ve que son de hielo. Le di un martillazo. La medalla que quité. Ah, de hecho hay unos monstruos algo raros. Vamos a necesitar dos descripciones. Piraña y hielo. Es una piraña y hielo. Las piraña y hielo son plantas piraña congeladas. Pese máximos 10, ataque 4 y no tienen defensa. Intentarán congelarte con su aliento helado. Iba a decir gélido. Si te congelan estarás a su merced. Procura inmovilizarlas en cuanto puedas. Los ataques de hielo no funcionan con ellas. Adoran el hielo, pero los ataques de fuego... Entonces hice bien en traer las flores de fuego. Pero lo que no hice bien fue este... Podría usar dos objetos, pero ya me estaría gastando todo. Ahí pueden ver que ya no tengo monedas. Vamos a usar una flor fuego nada más porque... Pues porque sí. Aunque primero necesitamos la otra descripción. Así es que vamos a atacar normalmente con Mario Bros. Hasta podría usar el poder de las estrellas. ¿Saben qué voy a usar eso? Para que ahorita no se ponga tan difícil. No, de hecho no. Porque es como no conozco la salud de los otros enemigos. Entonces vamos a intentar acabar primero con esta flor y hielo. Ahorita como que se me olvida que Mario Bros. Ya hace 4 puntos de daño cuando brinca. No pude prever ese ataque. Pero me hizo 3... Digo 6 de daño. Ahí ya lo hice bien. Bueno, vamos a brincar sobre... Mejor que nos digan la descripción, ¿verdad? La descripción ahora sí de esos sujetos que parecen... No sé qué son. Es un gulpit. Wow, los gulpit parecen muy fuertes, ¿verdad? Pese máximos 12, ataque 2. Y no tienen defensa. Los gulpit cogen rocas con la boca y luego las escupen para atacar. Cuanto mayor sea la roca, más daño te hará. Las rocas grandes hacen 7 PC de daño y las pequeñas 5 PC. No pueden atacar si no tienen rocas, así que primero tienes que concentrarte en ellas. ¿Puedo dañar las rocas? Vamos a probar lo de la flor fuego. Solamente vamos a usar una. Aún así no puedo eliminar a uno. No, no puedo elegir a las rocas como objetivo para atacar. Se está lagueando de tanto poder ignio. Nada más les hizo 3, tal cual decía... Ah, bueno, a las plantas piraña creo que les hizo 5. ¿O cuántas eran? Tenían 11 o tenían 10. Me congelaron. Esto ya está peligroso. A ver si esto mínimo rompe el hielo de Mario Bros. Uy, esto ya está muy peligroso. Creo que aquí voy a perder. Vamos a usar entonces... Contra esto sí tendría que estar usando a Cooper. Pues cabezazo es lo único que puedo hacer. Puedo golpear al dagger. Acá. No lo pude eliminar porque no está mejorado mi gumario. Y yo me voy a tener que comer este golpe de manera íntegra. No puedo creerlo, me vencieron otra vez. Y fue el inicio. Este nivel ya está muy difícil entonces. Nada más porque son un montón de enemigos. Pero aún así ahorita vamos a tener que volver. Voy a tener que editar hasta llegar a esta parte. Ya otra vez estamos contra estos sujetos. Tuve que hacer la pelea del sujeto que parece un huevo por segunda ocasión. Vamos a usar la tormenta estilar porque ya vimos que son muy fuertes. Después vamos a usar el ataque nuevo de Cooper. El que es de fuego. No sé si puede eliminar a los cuatro con esto. Pero se supone que sí. No con este ataque sino con el de Cooper. Le di un martillazo por eso esa piraña hielo ya se fue. Vamos a usar, tenía que mover la palanca, lo estaba moviendo normalmente. O sea, la estaba manteniendo hacia la izquierda nada más. Quedaron vivos esos dos. Pero no son tan... O sea, sí hacen buen de daño pero no tanto. A comparación de las plantas pirañas. Las que son de hielo. Hasta podríamos obtener la descripción. Vamos a saltar sobre uno. Eso ya le tiene que vencer. Aquí vamos a cambiar al compañero. Solamente para tener la descripción y tener visibles los puntos de salud que ellos tienen. Tomo una pequeña. Siento que las piedras grandes como que las arrojan un poco más rápido. Bueno, ahora nos va a decir... Mario dice, ¿es un grouplet? Bueno, esto ya lo habíamos leído, quise decir. Sí, así es que tienen 12 de salud. Y ya lo podemos derrotar con un salto normal. Bueno, entonces ahora sabemos qué tenemos que hacer cuando nos encontremos a ese tipo de enemigos. Si llegan a ser 4. Todavía voy a conservar a Bombario. O tal vez no, o tal vez sí. No, de hecho no, ¿saben qué? Voy a sacar otra vez a Cooper. Por si nos volvemos a encontrar ese tipo de enemigos, que supongo que sí. Aquí hay otra vez estos enemigos. Ya le pegué por fin. Solamente son dos plantas piraña, pero pues... Este... Sí podemos con ellas. Como que me cortó la inspiración, eso de haber perdido. Ahorita estaba hablando más fluido. Y pues ahorita ya empecé a hacer algo de pausas. Saqué algún barrio, ya saben, para la descripción. No me congeló que bien. Y pues ahorita creo que cuando suba de nivel, ya estoy cerca de subir de nivel. Sería bueno subirme los puntos corazón. Los puntos flor también como que ya empiezan a escasear. Esto ya lo habíamos leído, así es que ya lo estoy adelantando. Pero siento que ahorita los puntos corazón van a ser más necesarios. Un salto normal. De hecho, he debido haber intentado marearla. Marearla así como Mario. No me pude cubrir. Bueno, entonces, ya con el salto normal, no vi sus puntos de salud. Tuve que usar el comando. Creo que solamente tenía dos de salud. Ocho puntos más y ya subimos de nivel. Otra cosa es que, pues, ya no tengo muchos objetos de curación. En la tienda dejé guardado uno. Solamente uno. No sé si debería de conservar a Gumario. Aquí se va. Es un monstruo. Vete, no te acerques más. Vete o te comeré. ¿Qué crees? Doy miedo, ¿verdad? Sabes que quieres correr. Retirarse, luchar. Vamos a retirarnos. No tengo salud. Sí. Muy bien. Muy listo. Este, pues, me tendría que estar recuperando. No podría estar cambiando a Gumario. ¿Saben qué? Para que esto me salga, digamos que algo gratis. Porque, pues, como ya no tengo dinero y tampoco tengo tantos objetos, voy a ir a la casa de The Toad, al hotel. Me voy a recuperar y voy a regresar. Eso lo voy a hacer. Lo voy a editar. Pues me fui a recuperar, pero me volví a encontrar a estos enemigos. Ya vencí a algunos de ellos. A la, digamos que segunda tanda de enemigos. Aquí pensé que los iba a acabar. Si lo hubiera hecho bien, si los hubiera terminado, pero no. Pero estoy grabando ya desde ahorita. Todavía no he enfrentado a ese monstruo que nos habíamos encontrado. Porque, si se pueden dar cuenta, ya voy a subir de nivel. Por eso, tal vez, puede que no me tenga que ir otra vez al hotel. Espero que así se me recuperen los, este, los... ¿Cómo se llaman? Los niveles de las estrellas. Ya con esto se tiene que acabar esta pelea. Hasta ahí le voy a dejar. Tengo puntos suficientes para subir. Me voy a subir la salud. Aunque igual los puntos peores estarían bien. Ahorita aquí ya vimos el potencial de los enemigos. Pero le voy a dar más salud. A ese sujeto le pegué con la concha. Y sí, se me recuperaron los puntos estrella. Así es que ya podemos continuar. Y de hecho, ahorita ya estamos un poco más fuertes. Ya nos vamos a enfrentar a este enemigo que nos decía que teníamos que correr. Otra vez dice su... Supongo que es rugido o algo así. Estoy adelantando el texto porque vamos a luchar. Porque ya hemos leído eso. Dice que te arrepentirás. Iba a decir te atraparé, pero no. No fue lo que dijo. Tenía que sacar a Gumario. Aquí se me olvidó. Bueno, ya que... Vamos a intentar marearlo. Pisotón mareo. Cuatro de daño. Entonces no tiene defensa. Vamos a cambiar. Ah, de hecho no le puede hacer nada a este Cooper. Es volador entonces. No sé qué voy a hacer. Se está lagueando. Va a ser un ataque muy poderoso. Es como que una tormenta estelar. Apachurro el botón. Al azar. De hecho lo estuve apachurrando varias veces. No tan rápido. Dice... ¿Ya estás asustado? De hecho como que no me hizo daño. Descripción. Apachurro nos dice... Este monstruo... No tengo ni idea de qué es. No sé por qué, pero tiene un aspecto terrorífico. Creo que lo he visto en una pesadilla. Pese máximo es 20 y defensa no tiene. No sé cuál es su poder de ataque. Pero por su aspecto debe de ser muy poderoso. Pues tal parece que no lo es. Vamos a usar el multirebote entonces. Digo, el rebote potente. Aunque ahorita también intenté usar esto y ya no me salió. Porque es que como ya cambió la animación de Mario Bros. Antes brincaba digamos que dando una marometa. Y ahorita pues hace un giro raro. No sé en qué momento tengo que volver a apachurrar el botón para... No estoy apachurrando el botón ahorita. Entonces no me hace nada de daño. Yo creo que solamente hace uno. Dice, jojojo. Tu pequeño ataque no me hace nada. Abandona o sufrirás. No vamos a abandonar. Le vamos a dar ya un salto normal. Que de hecho David hubiera usado la otra habilidad para seguirla practicando. No quisiera decir. 13 puntos. De hecho estuvo bastante simple. De haber sabido entonces lo hubiera enfrentado. Dice, no tengo que escapar. ¿Son estrellas? ¿Son como centella? Bueno, ya podemos avanzar. Sí se veía muy fuerte pero no lo era. Aquí hay otro hotel. Dice, ah, eres Mario, ¿verdad? Gracias por venir. ¿Qué tal? Me llamo Merle. Cuida a los niños estrella que nacen en Valle de Estrellas. Hay muchas cosas que debo contarte pero no aquí. Venga, vamos a mi casa. No puedo concentrarme con tanto frío. Por aquí, sígueme. Vamos a seguirlo. Debo disculparme por la cruzada recepción de los niños estrella. Nadie se esperaba que llegara aquí tan rápido. Asustan a los extraños para mantener este valle seguro de los ecuaces de Bowser. Por favor, debes perdonarles. Sí, está bien. De hecho, sí eran muy débiles sus... Primero vamos acá a recuperarnos. Tal vez ahorita tenemos que volver a salir y nos vamos a volver a encontrar a los enemigos. Sí, claro que sí. Este es de los mejores personajes del juego. Todos estos, todos los hoteleros, me recuperan toda la salud de manera gratuita. Sí, dormí bien. Ahora sí, ya vamos a guardar aquí. Continuamos con esto. Entra, por favor. Bien, Mario. Debes prestar atención a lo que te voy a contar. Esta zona helada se llama Valle de Estrellas. Se llama así porque es en donde nacen y crecen las estrellas antes de subir al cielo. Pero ahora, desde que Bowser robó la varita estelar de refugio estelar, el poder de ese lugar se ha debilitado y los niños estrella no pueden subir al cielo. Mandé un ninjib a mi padre, Merlon, esperando que pudiera atraerte hasta aquí. He averiguado dónde se encuentra la última estrella. Se me ha aparecido en un sueño. He tenido una visión de la última estrella implorando ayuda. Si mi visión es cierta, la última estrella está en la cima de montañas con lo frío que se encuentra al norte. Allí está el Palacio de Cristal. Allí guarda la estrella. El Palacio de Cristal se erigió en honor de las estrellas. Pero el tiempo pasa y la gente se olvida de tales recuerdos. Ahora nadie sabe cómo llegar hasta el palacio. Creo que hay un modo, pero se necesitan objetos muy antiguos. Toma esto. Una bufanda. Marlon te dio esta bufanda, no una bufanda, en Valle de Estrellas. Esta bufanda fabulosa ha pasado de generación en generación en Valle de Estrellas. Desearía saber cómo se usa, pero no lo sé. De acuerdo con la leyenda, debes usarla junto con un objeto de ciudad de escalofrío. Así se abrirá el camino al Palacio de Cristal, por desgracia. Eso es todo lo que sé. Si las cosas siguen como están, los niños estrellas nunca podrán volver a subir al refugio estelar. ¿Qué destino más espantoso? Por favor, ayúdales si expulsa a Bowser del cielo. Vamos a ver si nos dice otra cosa. Ya me iba a ir. Dice, el alcalde pingüino de ciudad de escalofrío debe de tener el otro objeto que necesitas. Si lo usas con la bufanda fabulosa, se dice que el Palacio de Cristal se abrirá. Primero debes ir a la ciudad de escalofrío y visitar al alcalde pingüino. Ya nos dijo qué hacer. Qué bueno que es como su padre que nos dice el futuro o las cosas que tenemos que hacer. Oh sí, Mario, casi lo olvidó. Se supone que hay un pequeño templo en algún lugar del camino hacia el Palacio de Cristal. Hay una leyenda en el valle referente al secreto del templo. La verdad no reside solo en los ojos, a veces los muros mienten. Sí, es confuso, pero debes encontrar el templo y resolver su misterio para llegar al Palacio de Cristal. Por favor, no lo olvides. No dije la palabra lo. Pues entonces tenemos que ir al lugar donde estaba la ciudad, ciudad de escalofrío. Aquí no quiero pelear contra estos enemigos. Ahora apareció otro. De hecho ya son más. Aquí me alcanzó este sujeto. Bueno, entonces tiene mucha salud y como vamos a ir a este lugar ese, a ciudad de escalofrío, es que hasta suena como que terrorífico, como si fuese un lugar donde hubieran enemigos. Bueno, pero aquí vamos a derrotar a estos. Y necesitábamos, no sé si con el rebote, pero este gumbario no lo puede hacer. Vamos a cambiar al compañero para no alargar esto. Ojalá y no me congelen. Me alcancé a cubrir. Ahí no pude detener. Lo apachurré antes. Bueno, aquí. Un Mario, digo, no, no, un Mario. Bueno, de hecho es que ya hice la cuenta mentalmente de cuántos puntos flor me iba a gastar. Y también iba a resultar en cinco. Eso ya fue suficiente para ellos. Pues si me está dando muchos puntos estrella. Vamos a conseguir más moneditas. No vamos a enfrentar a los otros porque pues se va a alargar el video, no queremos eso. Y se supone que tenemos que hacer algo aquí, ¿verdad? A ver, tengo la bufanda. Sí, le ponemos la bufanda. Entonces necesitamos un sombrero. Nos dijeron que tenemos que ir con el alcalde, así es que vamos a ir con el alcalde primero. Estoy yendo lo más rápido posible. De hecho, el que me transportaba más rápido era la Kilester. Lo vamos a elegir. Ahora sí que me transporte. Estamos aquí súper, no sé, esperando a que llegue. Esto como que es tiempo muerto. O sea, debería de editarlo. Ese es el alcalde. No, ese era el policía, ¿verdad? Y el alcalde estaba hasta la izquierda. También me tengo que pasar a recuperar. Creo que esta era la casa del alcalde. Vamos a ir una pantalla más a la izquierda. De hecho, no era la casa del alcalde. Ahí está el del concurso. No hemos usado los trozos de estrella. Era aquí. Y de hecho, ahí hay un muñeco de nieve. Entramos. Ahí están los dos. Yo que estaba platicando, dice... Oh, Mario, has llegado al Valle de Estrellas. ¿Has visto a Merli? Oh, excelente. Creo que hay un objeto importante en esta ciudad. Oh, sí, creo que hay algo. Un segundo. Creo que tengo algo por aquí. Sí, lo encontré. Aquí está. Obtuviste cubo. Este cubo te lo entregó el alcalde de Ciudad Escalofrío. Este cubo maravilloso ha estado en Ciudad Escalofrío durante muchos años. Como Merli te dijo, hay una leyenda sobre él. Si lo usas junto a la bufanda fabulosa, se abrirá el camino al Palacio de Cristal. ¿Quién sabe lo que querrá decir? Ja, ja, ja. No tengo ni la más mínima pista sobre cómo usarlos juntos. Parece que los niños estrella de Valle de Estrellas tienen problemas. Espero que hagas lo que puedas por esos chiquillos. Solo son niños. Buena suerte. Ya nos vamos. A ver si nos dice otra cosa. Dice... ¿Aún no has encontrado el Palacio de Cristal? Oh, no, chico. Debe de ser muy difícil ser un aventurero famoso. Pobre princesa Peach. Si tú no puedes salvarla, no sé quién podrá. Y pues ya nos vamos. Ya no nos dio más indicaciones. La parte que está allá arriba parece como que una segunda planta. Y de hecho la altura de la casa pues es así, pero no hay una segunda planta. Dije que me tenía que recuperar, ¿verdad? Que esto creo que también lo puedo hacer allá en... Ah, pero no. Ahorita creo que ya no vamos a ir a... A donde estaba Merli. O el sujeto que nos dio la bufanda. Se llamaba algo así. Nos vamos a recuperar ya aquí. Recuerden que tengo que estar haciendo esto porque ya casi no tengo objetos. Y pues el dinero ya está escaseando. Sí, claro que sí. Buena suerte y todo eso. Ya nos vamos de aquí. Vamos a guardar primero. Aquí está el bloque para guardar. Ya nos podemos ir a donde estaban los... Esos monos de nieve. Ah, de hecho traigo el aquí de este y no lo estoy usando. Se me olvida esto. Según yo avanza más rápido. Es que sí parece que avanza más rápido. Pero no... No estoy seguro de eso. Hace rato cuando pasé por aquí estaba el sujeto al que habíamos encontrado. El que tiene aspecto como que de culpa. Específicamente este. Y pueden ver que ya está congelado. Ahora sí, estamos llegando. Tiene que ser allí. Tiene que ser aquí, obviamente aquí. Le ponemos el cubo. Un sombrero de cubo, gracias. Una bufanda calientita, gracias. Qué amable eres. Muchas gracias. Están hablando y sé cómo recompensa por tu amabilidad. Te contaré nuestro secreto. Por favor, paso por aquí. Muchas gracias de parte de los muñecos de nieve. Entonces aquí estaba... Aquí está otra vez el bloque para guardar. Por las ediciones, la verdad, no sé cuánto tiempo llevo. Aquí me caí. Bueno, esto lo tenemos que romper. No podemos ir a otra parte. Así es que... Vamos a usar a bombete. Tiene que poder, porque ya pudo romper el hielo de todo un lago. Está subiendo esta plataforma. Y pues, aquí hay un enemigo que casi me lamé. Vamos a aventarle una bomba. No le alcanzó. No sé si me quiere comer o me quiere probar, nada más. Primera vez que doy el primer golpe con bombete. Hasta donde yo... Ay, le hizo siete de daño. Hasta donde yo recuerdo. Pues son bastantes. Así es que... Bombete puede atacar a todos con su ataque. Ocho puntos flor. Está carísimo. Y se explota atacando a todos los enemigos. Pulsar repetidamente. A ver si no se laggea el juego. Lo estoy apachurrando. Otra vez lo más rápido que puedo. 100%. Siete de daño a todos. Igual que las... Estrellas. Aquí pues, podría eliminar a uno con el multirebote. Creo que sí. Y se vienen a hacer eso. Pero es que eso de... De ocho puntos flor para... Hacer todo ese daño. No sé. Bueno, igual creo que sí fue rentable. Porque pues, me ayudó bastante. Pero sí está muy caro ese ataque. Si costara siete, como que sí lo vería... Lo vería como que más normal. Porque son siete de daño. Y siete puntos flor gastados. O sea, sería equitativo. Bombete se quedó atrás. Y ahorita se teletransportó. A ver, se lo puede eliminar. Bueno, vamos a primero hacer el ataque de bombete. Megabomba otra vez. Tenía que apachurrarla. Estaba moviendo la palanca. Bueno, entonces, aún así solamente iba a poder eliminar a uno. Vamos a eliminar... ¿Cuánto tiene el otro de salud? Tiene cinco. Vamos a eliminar a este. Porque este hace más daño. Lo único malo es que el otro congela. Pero pues, no siempre hace ese ataque. Ahorita creo que no lo va a hacer. No sé en qué momento tengo que aplastar el botón. Y ya aquí lo tengo que eliminar. En la primera pelea, pues sí estaba bastante desprevenido. Sí están dando buenos puntos estrella. Pero los puntos flor es lo que ya se está acabando. Vamos a continuar por aquí. Aquí hay otra de esas plantas. Muy bien, le di siete de daño. De hecho, aquí debería de usar a Cooper. Pero... Vamos a saltar sobre todos. A ver si lo puedo hacer. Porque como les digo, ya cambió la animación. De hecho, ni siquiera apachuró el botón bien en la primera. Vamos a cambiar al compañero. Nos vamos a poner a Cooper. Tres de daño otra vez. Ya lo hice bien. Este me congeló. La concha de fuego. A ver si los puedo eliminar. Lo tengo que mover muchas veces. No estoy leyendo lo que dice en las indicaciones. Yo creo que si lo hubiera hecho bien les hubiera hecho ocho de daño. Bueno, ahorita ya no me pueden congelar otra vez. Pero lo malo es que no me puedo defender. Y pues aquí la super concha tal vez los pueda eliminar. Este sí lo tengo que mover hacia acá y ya. Soltarlo y ya. Sí, efectivamente así. Ya se me van a acabar los puntos flor. Esto ya es un problema. Me dieron una flor de fuego. Lo único malo es que las estrellas no recuperan los puntos flor. No apareció nada. No sé. Me dio la sensación de que tenía que usar agua de aquí. A ver si hay más cosas. Sí, sí había algo. No puedo ver su sombra. Creo que está aquí. ¿Qué es esa cosa? Primera vez que lo veo. Ultra Z. Es una Z de gran calidad. Recupera 50 PC. Entonces sí es muy buena. Esa Z. Aquí hay dos caminos. Por aquí abajo. ¿Qué es esto? Guijarro. Arroja este guijarro común para dañar a un enemigo. Otro objeto que probablemente tengo que vender. No sé si llegue con paracarry. Así es que puede que haya un objeto escondido por aquí. Tal vez un bloque. No hay nada escondido. Entonces lo voy a usar con Cooper. Creo que Cooper tiene más alcance. Creo que solamente he activado dos botones con Cooper. ¿Hay dos Coopers? No. ¿Qué me pasó en los ojos? Eres exactamente igual a mí. Impostor. ¿Quién eres? Dime tu nombre. Soy Cooper. Sí, eso es. La pregunta es ¿Quién eres tú? ¿Qué? Eso es imposible. Soy el verdadero Cooper. ¿De qué hablas? No tiene ningún sentido. Soy el verdadero Cooper. De verdad. Venga, Mario. Me conoces. Este tipo está mintiendo. No estoy mintiendo, Mario. Sabes que soy Cooper, ¿verdad? ¿No reconoces a tu compañero? Cállate. Yo soy su compañero. Sí, eso es. ¿Qué? Tú eres el que tiene que cerrar la boca. Soy su compañero. Escucha. ¿Tan tont? Digo, Mario. Ese es el falso. Debes decidir quién está mintiendo. Es el único modo elige al que pienses que está mintiendo. Mintiendo y golpearle lo más fuerte que puedes con el martillo. Vale, por mí. De acuerdo. Si crees que te vas a librar con un truco como ese, pues vale. Debes estar usando la sombrilla. Sé que Mario sabe quién soy. Confío en ti, Mario. Bueno, dice. Ay, ¿qué te ha hecho pensar que estaba mintiendo? Ha tenido que ser... ¿A qué te ha...? Otra vez. Ha tenido que ser suerte. Nadie tiene un instinto tan bueno. No seas llorón. Has perdido. ¿Creeías que ibas a engañar a Mario de ese modo? Ok, cállate. Te engañaré a ti. Entonces no tenía la sombrilla. Simplemente se puede transformar. Y ya no tengo puntos. Flor. Vamos a usar un objeto. No, de hecho no. Vamos a brincarles. Vamos a intentar marearlos. Cuatro de daño. Ya vimos que no tienen defensa. El lanzaconchas normal. Ahorita que solamente quede uno ya vamos a ver la descripción. Tienen bastante salud por lo que veo. Está siendo como que un hechizo. Muy potente. Me alcancé a cubrir. Es similar a sus demás ataques. Supongo que copia los atributos de Cooper. No, no copió su defensa. No, sí, sí copió un punto de defensa. Ahora sí hay que cambiar al compañero que nos diga a Mario qué es lo que es. Es como que un fantasma. Ocho de daño. Sabía que lo iba a aguantar, por eso ataque primero. Dice, es un duplifant. Los duplifant se disfrazan de miembros de tu equipo. Pese máximos 15 y tienen 4 de ataque. Les gusta atacar disfrazados. Pero suelen ser luchadores más fuertes cuando no están disfrazados. Entonces, ¿cómo para qué se disfrazan? Un salto normal. Y ahora sí, ya no tengo puntos, Flor. Ya me di cuenta. 4 de daño. Digo, 4 puntos de estrella, no 4 de daño. Ya se fue. Me falta mucho para subir de nivel. Es que me gustaría subir de nivel ya porque pues ya no tengo... Aquí hay... Bueno, ahí tengo a Agumario. ¿Cuánta salud tengo? ¿Saben qué? Creo que llegó la hora de usar un objeto. Me voy a subir primero. Hay un punto para mejorar. ¿A quién debería de mejorar? Agumario. No creo que lo use para carry tampoco. Y es que la killester dice echar a los enemigos de combate. Dará varios cabezazos. Atacará a todos los enemigos. Pero supongo que ese ataque va a consumir bastantes puntos, Flor. Entonces no me va a ser de gran utilidad. ¿Saben qué? Voy a mejorar a Agumario. ¿Quieres mejorar a este compañero? Sí. Igual se lo merece porque pues es el primero. Me acompañó durante toda la aventura. Un barrio ha subido a nivel ultra. No sé qué nuevo ataque aprendió. ¿Cuánto dinero tengo? 50 de monedas. Entonces sí, ya puedo usar un objeto. Me voy a curar un poco. En realidad es para recuperar puntos, Flor. Voy a hacer que se acerque. No se acercó. Golpeó muy rápido. No le pude pegar con él tampoco. Son dos. Primero vamos a acabar con uno. Vamos a saltarle normalmente. Tal vez tienen más salud que los otros de los que ya habíamos enfrentado y que eran de color verde. Multicabezazo. Tres puntos, Flor. No deja de dar cabezazos hasta que se falla un comando de acción. Podría intentarlo, pero vamos a usar el cabezazo normal. Ahora ya sé tres de daño. Qué bien. Tres. No sé si me pueda defender de eso. Ahora sí, la descripción. Es un clube a blanco. Viven en climas muy fríos. Quién sabe por qué se trasladaron allí. Pese máximo 12 ataques 5. A veces atacan consecutivamente. Son muy fuertes. Esas porras pesan mucho. Son inmunes a los ataques de hielo, así que usa ataques de fuego si los tienes. No me pude cubrir de eso. Y pues vamos a usar el salto normal. Ya me están dando pocos puntos estrella. El OBS me dice que llevo grabando 50 minutos, pero es que les digo por la edición. O sea, por los momentos que voy a tener que cortar. No sé en realidad cuánto tiempo vaya. Aquí dice... ¿Quieres recoger estrella fugaz? Le vamos a poner que no. No sé por qué me pregunto eso. De hecho son tres objetos. ¿Tres objetos? Solamente hay dos. Sí son tres. No sé por qué, pero suponía que iba a haber otro. Son tres. Debería de tomar uno. Pues el mejor objeto de esos tres sí es la estrella fugaz. Así es que la vamos a recoger. Se cerró la puerta. ¿Qué? ¿La tenemos que destrozar o nos tenemos que ir? A ver, vamos a retroceder un poco. Solamente es una pantalla. Sigue estando esta pared. Cuando hablamos con el hijo de Merlin nos dijeron algo de... Ponemos el guijarro. ¿Para eso era? O podríamos dejar... También traigo la seta eléctrica. Nunca la he usado. Por eso la traje. Sentía que la tenía que usar ya aquí. Pero como están muy fuertes los enemigos, no creo que me dé tiempo de hacer eso porque sería desperdiciar un turno. Así es que tal vez sí la debería de dejar aquí. Bueno, por ahora vamos a dejar el guijarro. Tenía que haber traído cocos. Y pues ya nos pasamos de este sitio. Por aquí no hay otro camino. Solamente es un camino recto. Ah, de hecho sí había otro. Y este que... Y este que... No sé si sea como que un secreto o si tenemos que ir por aquí. Bueno, ahí se ve que tenemos que usar a bombete. Vamos a usar su superacción. Que tiene buena cantidad de daño a nuestro personaje, pero pues consume muchos puntos, Flor. ¿Lo atravesé? Ah, sí, de hecho nos habían dicho que había un muro, ¿no? O algo así, que... Que no era lo que parecía, o no sé bien. Dice, al fin, es Mario. Me alegra que hayas encontrado este lugar. Te estaba esperando. Jojojo, ¿te parece raro que te conozca? Me llamo señora Merlar. ¿Merlar? Soy mensajera de las estrellas. ¿Conoces a Merlón y a Merle? Yo soy su antepasada. Las estrellas me hablan de ti a través de mis sueños. Me dijeron que vendrías al templo de montaña escalofrío. Yo guardo el camino al palacio de cristal. Tenemos muy poco tiempo, así que escuche atentamente. No deberías saber esto, pero... Los secuaces de Bowser han invadido el palacio de cristal. Lo que tengo que decirte es muy importante. Escucha cada palabra. No te puedo contar la historia completa. Seré breve, así que presta atención a lo que voy a decir. La historia comienza hace mucho, mucho tiempo. Todavía era una chiquilla. Algo terrible sucedió en la montaña. Fui allí inmediatamente, pero en realidad... Oh, qué impresión. Yo estaba y eso. Entonces, pero... Y... Aung... A... Bec... ¿Qué está pasando? ¿Está habiendo interferencia o algo así? Ah, ya se durmió Mario Bros. Y así es como podrás expulsar a los secuaces de Bowser del palacio de cristal, pero... Eh, ¿tú estás escuchando mi historia? Bueno, vale. Como estaba diciendo, necesitas la piedra estelar para llegar al palacio. Te la daré. Esa era la piedra estelar. Con esta piedra podrás abrir el camino al palacio de cristal. Venga, date prisa. ¿Crees que has entendido la versión corta de la historia? Sé que no hace justicia la historia auténtica. Quizás algún día te cuente la historia completa. Hasta entonces, buena suerte. Está bien, ya. Como que ya está muy gastado ese chiste, ¿no? De... Que Mario Bros. se duerme. Porque se aburre. Creo que eso es la primera vez que pasa. De hecho, con Merlón también pasó algo así. Bueno, ya vamos a avanzar por acá. Porque, pues, es lo único que podemos hacer. Aquí es... Piedra estelar. Pensé que se iba a abrir. Pero se hizo hacia el fondo. Y ya nos vamos a subir. No sé si hay un bloque para recuperarme. Ojalá y sí, porque pues ya no tengo casi nada. Que hay más enemigos. Que de hecho aquí hay más camino. A ver qué nos dan aquí. Dice... Obtuviste la medalla Mega Salto. Mario salta sobre un enemigo utilizando su gran poder. Vamos a brincarle. Dije vamos a brincarle. No le brinqué. Son muchísimos enemigos. Aquí tengo que usar las estrellas sí o sí. La tormenta estelar. Después voy a tener... Y no puedo usar la habilidad de bombete para dañar a todos. Bueno, pues ya qué. A ver si no me vencen aquí. Ojalá y no. Porque pues... Voy a tener que repetir todo. ¿Qué podrá usar bombete? Super bomba explota atacando a todos los enemigos que estén en el suelo. Bueno, igual puedo hacer esto y se pulsa repetidamente. Ahora sí. Estoy apachurrando a... 100%. 7 de daño. Está bueno su ataque entonces. El otro creo que hacía... 8. O eran 7. O no sé. Nos dieron un punto flor. Un misero punto flor. Bueno, pero no esperaba mucho, la verdad. Debería de revisar la medalla para ver si me conviene equiparla. Yo creo que sí, porque como que se ve que es... Tal vez ya la medalla definitiva del salto. Casi me caía. No sé qué pasa si me caigo. Ya guardé. Vamos a ver qué pasa. Ah, hay una pieza estrella. Y por aquí tenemos que volver a bajar. Ya vi en dónde estoy. Pensé que esa cosa era la puerta, pero no. Ya vimos que no. Sí le pusieron algo de creatividad a esta parte del juego. Y seguimos avanzando. Me caí, qué tonto. Bueno, otra vez vamos a subir. Volvemos a subir. Mi garganta como que... No sé, es que... ¿Saben qué? Estos últimos días he estado grabando muchos videos. He estado hablando por horas y horas. Aquí voy a guardar. No quiero perder la pieza estrella que probablemente nunca vaya a cambiar con el sujeto que las cambia por medallas. Estaba por ahí en donde estaba el castillo de la princesa. Qué bueno que existe esto. Ahora ya podemos comprobar que no recupera los niveles de las estrellas. Solamente la salud y los puntos corazón. Sí, me estoy regresando porque quería guardar. No sé si voy a hacer esto. Digo, si voy a continuar. Es que como les digo ya está acabando el tiempo, según yo. ¿Saben qué? Ahorita que me acerca este bloque... Voy a hacer una pequeña pausa aquí. Solamente para contar. No voy a, digamos, que editar esta parte. Estoy aquí... Es que para editar esto yo tengo un documento de texto en donde voy guardando, digamos, en qué minuto tengo que hacer un corte. De qué minuto hasta qué minuto. Aquí me dice que del minuto 9 al 16 son 7. No lo voy a decir en voz alta porque pues sería como que muy tedioso. Ya dice que son 13 minutos. Así es que tengo que terminar de grabar cuando el OBS diga que llevo una hora con 13 minutos. De hecho esto es un espejo. Aquí no sé por qué, pero siento que debería de cambiar a Cooper. Porque pues es el palacio de hielo. Podemos ver que hay una puerta. Aquí podemos activar eso. Necesitamos una llave. Se bajó. Solamente para encontrar otra puerta con candado. Pero esta es de color azul. Y ya se puso de color azul el botón. Nos tenemos que meter aquí sí o sí. Otro botón de guardado. Sí, vamos a guardar. Otra vez le dije botón al cubo. Aquí o explotamos o avanzamos. Digo, le caemos encima. Pero primero vamos a avanzar. Hay enemigos, así es que primero vamos a hacer lo de acá. No pasó nada. Vamos a usar bombete. Tampoco pasó nada. Así es que... Ah, pero son enemigos voladores, entonces... Debería de usar otra cosa. Pues debería de usar... No sé si a Gumbario o a Bao. Vamos a poner al fantasma. Es más o menos por aquí. Por fin le pegué. De hecho teníamos que usar a Gumbario sí o sí. Para que nos diga la descripción de los fantasmitas estos. El martillo, el terremoto. Dice, daño mucho a todos los enemigos del techo y del suelo. Sí. Cambié la medalla también del martillo. Creo que se los había comentado al inicio del video. 5 de daño a todos. Bueno, ya los quito del techo. Vamos a eliminar a uno. Ya vimos que tienen menos de 5 de salud. Digo, no es cierto. Más de 5 de salud. Uno menos. No sé si me voy a quitar salud. Porque pues es como que un vampiro. Digo, un murciélago. O sea, sí, ¿no? Sabía que iba a ser algo así. Está fácil de... No son fuertes. Entonces vamos a cambiar. Ahora sí, a Gumbario. Qué bueno que puse la medalla. No sé por qué. O sea, pero fue pura suerte, la verdad. Este... Vamos a usar recargar. Sí, efectivamente ya no puedo usar al compañero. Vamos a recargarle las estrellas. Ahí Mario Bros. está rezando. Está rezando a Diosito. Dice, por favor, ayúdame, Diosito. Me tengo que mover rápido aquí. Tal parece que aquí siempre voy a recibir un punto de daño. Ahora sí que me diga la descripción. Es un Zupula. Los Zupula atacan desde el aire y se agarran a ti para absorber tus PC. PC máximo es 8 y tienen 2 de ataque. Pulsará repetidamente para sacártelo de encima o continuar absorbiendo tus PC. Es imposible saltarlo bastante alto para atacarles cuando están colgados de techo. Pero seguro que funciona un ataque que desencadena un terremoto. Los miembros del equipo que pueden volar como Bao o Paracarry también pueden atacarles con facilidad. Si se caen y empiezan a volar también puedes atacarles saltando sobre ellos. Bueno, ya. Vamos a terminar con él. Sí tengo que apachurrar el botón. No nos dieron muchos puntos estrella pero pues no eran fuertes así es que considero que está bien. Ahorita sí o sí tengo que mejorar los... Ah, ese no. De hecho ni siquiera lo vi cuando se me acercó. Pero este... Ahorita sí tengo que mejorar los puntos flor. Se tarda algo. Cinco de daño a todos. No sé si puedo rebotar entre todos. No, dice... No, de hecho no. Puedo eliminar solamente a uno. Aquí ya saben siempre tengo que recibir uno de daño. Ya estoy cerca de llegar al límite de... El video. Tal vez después de esta pelea... No sé, es que siento que si me vuelvo a salir para recuperarme pues van a volver a aparecer estos enemigos. Aunque sería como que una manera para estar faromeando. Porque ya estoy por subir de nivel. Esta pelea se alargó algo como de costumbre con estos enemigos. Aquí el martillo ya no lo puedo usar. Multirrebote. Podría intentarlo. Vamos a intentarlo. No sé en qué momento. Es como que cuando Mario Bros. otra vez va bajando pero todavía está en una parte alta. Solamente me dio monedas. Ya podemos continuar por aquí. Hay un cofre. Tiene que estar la llave. Llave azul. Es una gran llave azul. Vamos a usar a Watt. No sé por qué pero me dio la sensación de que aquí tiene que haber algo. Y no hay nada. Es que está como que muy vacío la habitación y pues... Por eso sentí que había otra cosa. Vamos a llevar a Watt. De hecho estaba muy pequeño este camino. Ahorita que lo noto. Creo que el techo está semi roto. Así es que tenemos que caer pero desde muy alto. Vamos a abrir la puerta. Tiene que ser esta la que vamos a abrir. Sí, usamos la llave azul. Recuerden que aplastamos el botón para que se cambiara la puerta. Aquí tiene que haber más enemigos. Tenemos que usar a Bombete. Y podemos pasar. Aquí sí se hizo una puerta. No un agujero como de costumbre. Vamos a usar a Watt. No sé por qué me muestran solamente ese bloque. Y solamente está este bloque. No se mueve el otro bloque. Entonces es otro camino. Yo creo que sí. O sí se está sólido. No, sí está sólido. Entonces me tengo que meter. Sí, por aquí me tenía que meter. Ya lo sabía. ¿Ven? Sí lo pude intuir. Solamente son moldes también. Y por aquí este... Otra vez tengo que usar a Bombete. Están sumamente limpios los espejos porque pues se puede ver a través de ellos. Está Mario Bros. y Bombete. Dice... Ah, Mario está aquí. Será mejor que le derrotemos. Son los que se transforman. Ya podemos ver sus puntos de salud. Vamos a ver este... La Mega Bomba. ¿Cuánto...? No sé si debería usarlo. La Super Bomba nada más. ¿Cuánta salud tienen? Tienen 15. Podría hacerles 8 de daño con el salto normal. La Bomba... No, esto no. Es que los puntos Flor son un problema. Bueno, vamos a usar la Super Bomba nada más. Pulsará repetidamente. 7 de daño. Ahorita puedo acabar con 1 nada más. Ya vamos a esperar su ataque. No sé si se vaya a transformar. Ojalá y sí para que no nos haga daño. Pues no hizo eso. Pero pues está fácil de parar su ataque normal, común y corriente. 4 puntos de estrella. Estamos a 15 para que se nos recuperen los puntos Flor. Dice... No, Mario es demasiado fuerte. Ya se van corriendo. Entonces no los derrotamos. Vamos por aquí. Hay otra puerta. Salimos del otro lado del botón. A ver si hay otra cosa por acá. Ah, entonces es otro camino. Me dio ganas de aplastar este botón porque también lo podemos hacer. Y aquí estaremos llegando a un camino o estaríamos mostrando la puerta de color rojo, ¿verdad? Ah, entonces... O tal vez es de otro color. No creo porque tiene que ser como que un espejo. Un bloque. Tiene una superceta. Ojalá y lo pueda llevar. A ver, ¿cuántos objetos tengo? 3... 6... Tengo 9. Si no conté mal, si era 9. Tenía que cambiar primero al compañero. Bueno, el martillo. Martillo terremoto aquí. 10 de salud del otro. Carga cuerpo. No puedo usarlo contra el otro. Así es que voy a usar... Tiene 10 de salud. No lo puedo eliminar con un solo ataque, aunque use la megabomba. Voy a usar el... Carga normal. Sí, creo que es lo mejor. Ya saben, es que tengo que administrar los puntos flor. Los ataques de estos enemigos no son... Tan dañinos. A comparación de los que estaban antes. Que de hecho, pues eso estaría como que un poco mal. Porque pues entonces los enemigos que pusieron antes deberían de haberlos puesto aquí. Se supone que esto es lo que está protegiendo a la estrella. No, de hecho, me equivoqué ahí. Tenía que atacar al murciélago, no a ese sujeto. Ahora, Bombete no va a poder hacer nada, ¿verdad? Podría usar megabomba, pero no. No vamos a hacer nada. Porque creo que teníamos que romper algo adelante. Estoy apachurrando muy rápido el botón A. Y pues con un salto con comando ya tengo que derrotar a este murciélago. Olvide su nombre. Nos dieron seis puntos. Un punto de salud. Más monedas. Ahí está la puerta por la que entramos. Aquí podemos romper esto, pero también hay otro camino. A ver, vamos primero por el otro camino. Hay más enemigos. No sé si debería de conservar a Bombete. No, de hecho, ¿saben qué? Voy a usar al fantasma entonces. Sí, le pegué. Primero tenemos que acabar con el maguito. Salto normal contra el de acá. Si lo hago bien, creo que sí puedo derrotarlo. Y sí lo derrotamos. Por el color yo creo que les iba a subir el poder de ataque. Este se va a transformar. Lo vamos a derrotar primero. Pero no sé si pueda copiar las habilidades de mi personaje. Voy a usar el salto normal. Y no lo voy a poder terminar. Ya me di cuenta de eso. Pero lo vamos a dejar muy bajo. Aunque lo hubiera hecho bien, le iba a quedar un punto de salud. También se transformó. A ver qué va a hacer. Me cubrí. Cubriéndome del primero, pude detener a los demás. No, aquí Mario Bros. tiene que atacar a este sujeto. Y aquí pues ya da igual a quién ataque. Casi bien. Esto también ya como que está durando algo de tiempo. Es como Doña Florinda golpeando a Don Ramón. Un salto normal. Y ya se acabó esta pelea. No sé, pero es que siento que hace falta algo de acción en este juego. O sea, como que les digo, como ya les había dicho, no como que les digo, eh, pues, los enemigos que pusieron aquí no no están representando ningún reto. Una estrella. ¿Va a pasar algo si la tomo? Estrella fugaz. ¿Puedo atravesar el muro? Podemos ver el reflejo de los dos personajes. ¿Nada más era para esto? No creo. O tal vez sí. Pues sí, entonces nada más era para ese objeto. Bueno, pues vamos a continuar por acá. Ya podemos, ya, este, quise decir, ya podemos romper el suelo. Nos caemos, caímos a un trampolín. Entonces, este debe ser el camino en donde debe de haber una llave. Pero, ¿saben qué? Ya llevo una hora con 13 minutos. O sea, ya llevo una hora. Por lo que voy a tener que dejar este video hasta aquí. No me voy a acercar hasta el bloque de guardado para finalizar el video. Lo voy a dejar ya aquí. Así que, hasta aquí el video. ¡Suscríbete al canal!